En el rancho de seguridad de los Casillas, Aurelio Casillas se reúne con Ismael Casillas, Eunice Lara, Alan Zadeh, Cariad Sevilla y Super Javi Eunice Lara dice, yo creo que mejor dejamos que Aurelio el que muestre la estrategia porque de ese tema si lo conoce Te voy a dar un consejo y te lo voy a dar de gratis No te enamores de Aurelio si quieres seguir respirando pa' mí Fernando Aguirre sigue insistiendo, la transparencia es fundamental para los negocios Trata de convencer a Rutila Casillas, Dianumada y Laura en poner sus miradas en otros negocios Por ejemplo, el fútbol, Rutila comenta, inflan el precio de los jugadores para generar impuestos Y después distribuyen el dinero restante a los familiares de los directivos Regresando a los negocios familiares, Fernando Aguirre le hace una pregunta a Rutila ¿Cómo nos afecta que tu papá esté vivo? Yo llevo años independiente de mi papá No nos afecta nada Y esa es la idea Que ampliemos esos negocios alejándonos de los de la familia Rutila y yo estamos sin pres Bueno, perdón, mi caso es... Es diferente Yo sí tengo requerimiento de las autoridades La periodista Carla Uzcatequi se reúne con la agente Corina Saldaña Pregunta si se encuentra más tranquila Corina responde, está muy paranoica Siente que la están persiguiendo Toda la información que le cuente a Carla estará bien reservada Su jefe la está presionando Tiene que ver algo con la familia Casillas Y ambas saben lo que significa el torbellino de Aurelio Casillas Les pasa por encima Dalila Azuc llega a la oficina de la DEA Le informa a Bernardo Castillo y Guillermo Colón Al parecer tiene asegurado su puesto en la secretaría Bernardo Castillo no le pierde el rastro a Corina Saldaña Sabe que en cualquier momento puede llevarlos hasta Aurelio Casillas Guillermo Colón le advierte a Dalila Tener los ojos bien abiertos para hacer este tipo de infiltraciones Se necesita mucha experiencia Por lo menos no le toca sonreír a Alfaro todos los días Lucas Manzano interrumpe para revisar la propuesta de Dalila Azuc Le entrega un documento para que firme y todo queda listo Bernardo Castillo quiere volver a recuperar la confianza de Guillermo Colón Para seguir trabajando en equipo El doctor se da cuenta que el secretario de seguridad Rigoberto Alfaro No está cumpliendo los cuidados necesarios para recuperarse Alfaro lo culpa por no haberlo dejado llevarse a los casillas Tenían a su familia secuestrada y lo invita a que se tome un mezcalito Corina Saldaña Confiesa a la periodista Carla Uzcatechi su amor por Aurelio Casillas No sabe cuántas veces se acostaron estando a punto de morir Primero quiso matar a Carla Se dio cuenta que podía serle útil Se dedicó a sacar la información a su estilo y lo disfrutó Tracy Lobo abusa de su poder Para darle una lección a Mercedes de la Cruz Benjamín no se pone de acuerdo Y puede tirar todo el operativo a la basura Solo porque Mercedes la contradijo Alan Sade cuenta como ha abierto muchas puertas alrededor del mundo para mejorar a Venezuela Aurelio Casillas Interrumpe Lo mejor que pudo pasar fue la crisis en Venezuela Tú tienes más poder que cualquier ministro Lo único que ha hecho Alan Sade es trabajar por el pueblo Si necesitan leche, productos de bloqueo por los gringos Si no hay gasolina por el mismo bloqueo Está para solucionarlo Aurelio Casillas vuelve a interrumpir al canciller Alan Sade y dice lo siguiente ¿Qué es lo que se lo que se lo copiaron ustedes a los otros vampiros comunistas? ¡Humanos! En un arte de magia apareciste tú Directo a negociar el bloqueo con los militares Y ahora le pongas esa cara compa Que dice que estuviste detrás de los nicotes de olos Que guardaban los venezolanos en Turquía La tata guerra Ordena a las greñas Investigar a una persona ¿Quién será? A un lado ¿Qué? ¿Qué les pasa? Arréstenlas No, pero ¿por qué? No, 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 que no Suélteme Y baja esa pistola No se le vaya a salir una bala ¿Pues qué les pasa? ¿De qué nos acusan? Crazy Lobo recibe una llamada Para informarle Mercedes de la Cruz está en prisión por tráfico de personas Y le da mucha alegría por semejante noticia Se termina la reunión en el rancho de Los Casillas Eunice Lara entendió perfectamente el mensaje Y en todo negocio que tenga que ver con dinero Se contactan con ella Aurelio Casillas No le permite a Caridad Sevilla irse de su rancho Quiere que se quede para hablar con ella Va a salir muy feliz y contenta Se termina la cena en la casa de Fernando Aguirre ¿Para cuándo le tienen una respuesta? Y primero lo deben hablar entre ellas Fernando Aguirre tiene muy bien investigadas A Diana Humada, Laura y Rutila Casillas No se le escapó ni un solo detalle Carlos Catequi Dice Bernardo Castillo tiene un buen concepto sobre Corina Y no le cree nada de lo que le dijo Aurelio Casillas Tiene una noche de pasión con Caridad Sevilla Consiguió lo que quería ir rapidito Tata Guerra le pregunta a las chicas Cómo le fue en la reunión con Fernando Aguirre Y dicen hasta el momento las negociaciones van en buen camino El gobernador del estado de Quintana Roo Jaime Ernesto Rosales Platica con el doctor Sobre cómo borrar la memoria de su esposa Con métodos experimentales Necesita intentarlo urgente ¿Qué puede pasar con el procedimiento si sale bien? Tendría cambios irreversibles Y en realidad valdría la pena intentarlo doctor Ahora en estos momentos lo que necesita es concentrarse en la política Y no le gustaría tener en estos momentos a una vieja llorando en su brazo Yipi Tiene una conmovedora conversación con su patrona La ha visto sufrir como madre Eunice no quiere tocar el tema Y en ningún momento buscaba ofenderla Super Javi Le pide perdón a su esposa Rutila Necesita recoger sus cosas para irse Piensa que se va del país Y es mejor dormir en otra habitación Bienvenida de nuevo Ahora Locasillas Se entera Su nuevo amor Mercedes de la Cruz Está en problemas Viaja a Mexicali Para rescatarla Y demuestran su profundo amor Muchas gracias Por ver mi contenido Regálame un like Comparte mi video Y suscríbete a mi canal de YouTube Nos vemos en el próximo resumen